El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado el nuevo pago de la PAC 2023 que el Gobierno de Castilla-La Mancha realizará el 5 de octubre. En total se ingresarán 17 millones y medio de euros a más de 85.000 agricultores y ganaderos. El Gobierno de Castilla-La Mancha realizará a partir del 5 de octubre un nuevo pago de la PAC 2023 que supondrá ingresar 17 millones y medio de euros en las cuentas de más de 85.000 agricultores y ganaderos de la región. Este pago, que se hará efectivo a partir del 5 de octubre, corresponde a las líneas de ayuda básica a la renta de sostenibilidad, pago redistributivo y jóvenes. Quería anunciaros una cuestión muy importante que cierra el ciclo de la PAC 2023, por decirlo de alguna manera, y es que a partir del próximo día 5 de octubre vamos a proceder al pago de 17,5 millones de euros adicionales a los pagos que se han venido realizando, tanto de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, al pago redistributivo y la ayuda de jóvenes. Con esto se pagaría el total de expedientes de la PAC del 2023 y algo que va a suponer, una vez que tengamos perfilados las cifras totales, lo diremos, pero una importante cantidad de dinero mayor que el que se ha venido pagando en estas frutos, obviamente, del buen trabajo realizado para la negociación de este último programa de PAC, de desarrollo rural y de política área común que llega a los agricultores de nuestra región. Por otro lado, Martínez Lizán ha explicado las principales medidas que está tomando la consejería que dirige para impulsar las oportunidades en el medio rural, que se basan en la incorporación de mujeres y hombres jóvenes a la actividad agropecuaria, el apoyo a las industrias agroalimentarias y la potenciación de la calidad de los productos de Castilla-La Mancha. Básicamente, un tercio de la población está vinculada de una manera directa a las explotaciones agrarias en todo su concepción, tanto de solicitudes PAC como de autónomos de la región, participación en cooperativas, incluso de solicitudes de incorporación, pero veremos cómo vamos a intentar ayudar para que esos números todavía se vean incrementados. Por otro lado, también tenemos la firme seguridad de seguir acompañando a los jóvenes, chicos y chicas de nuestra región, que quieran hacer las incorporaciones apoyándolos al máximo posible, con líneas de actuación de apoyo económico, también de acompañamiento, de formación, de innovación, que podremos ofrecerle a través de convenios que firmemos con entidades o también con los propios centros que tenemos a nivel regional. Ocho centros de Lirías que, en materia de innovación, también garantizan un apoyo importantísimo al desarrollo agronómico de nuestros agricultores y ganaderos. En cuanto al sector agroalimentario, Julián Martínez Lizán ha explicado las líneas de financiación con las que cuenta. Las líneas agroalimentarias de apoyo con Focal o Vinati, yo creo que han marcado un hito desde el año 2016, son 1.027 los proyectos de Focal destinados a la industria agroalimentaria para mejorar y promocionar las producciones que tenemos en la región, pero también han sido 388 los vinculados específicamente al viñedo. Esto lo ponemos en el contexto general y, bueno, pues cabe decir que el 18% del Producto Interior Bruto es agrícola y ganadero, agroalimentario en su conjunto y, por lo tanto, la quinta parte de la economía de la región. Si hablamos de exportaciones, estamos hablando de que producción agroalimentaria son 3.237 millones de euros. Es la tercera parte, una quinta parte de la economía, pero la tercera parte de las exportaciones. Prueba evidente de que es importantísimo el sector en la capacidad de movimiento económico que tiene la región. También en materia de desarrollo rural, el consejero ha puesto en valor el trabajo de los grupos de desarrollo rural de los que en la región hay 29 que están favoreciendo el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, diversificando la economía y ayudando a identificar los nichos de empleo de generación de riqueza para consolidar actividades existentes y poner en marcha otras nuevas. Gracias. Aceite verde de la nueva campaña. Sumo de aceituna Creado para emocionarte